Compadre Ramón En la tierra de la maca Con notas y con folclor En la tierra de la maca Acompáñame Acompáñame Un collar de cumbia San Jacintera llevo en mi canto Una fo' pacheco Y un viejo son de Toño Fernández Una vieja maca grande Más grande que el cerro de Macu Pa' que el pueblo va a llenar Venciéndose en ella cante Pa' que el pueblo va a llenar Venciéndose en ella cante Y conseguiré Y conseguiré A un indio faroto Que solo cuenta Historia sagrada de antepasado Recuerda a este hombre Pa' que hermosamente toque Y me diga cuando venga Pa' que hermosamente toque Y me diga cuando venga Que también tiene leyenda Cual la de Francisco el hombre Que también tiene leyenda Cual la de Francisco el hombre